Bien, venimos de Tomás. ¿Quién mató al general Torrijos? Es un libro que acaba de salir al mercado. Willy Cochés lo firma, ha hecho una investigación concienzuda acerca de la situación que aconteció en aquel entonces. Había o hay mucha especulación de que si al presidente Torrijos le sucedió un accidente o fue un asesinato, él aquí hace una pregunta. Y la pregunta trata de ser contestada a través de diversas entrevistas y comentarios que se hacen basados en pruebas y en realidades. Y aquí tenemos al autor. Guillermo, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué lo motivó a hacer este libro? Bueno, yo creo que es una inquietud que hemos tenido los panameños. Después que publiqué en octubre pasado el libro sobre el crimen del presidente Ramón y que se llamó ¿Quién mató a José Ramón Guisado? El vicepresidente que fue depuesto 12 días después y que no hicieron investigaciones por él ordenadas. Su hermano oculta mucho de lo que ocurrió. Empecé a investigar sobre la muerte de Torrijos. Y te voy a decir, inspirado por algunos torrijistas, como Ricardo de la Espriella, quien me decía y me ha insistido siempre que la muerte del general Torrijos no fue un accidente. Y empecé a investigar, he hablado con muchísima gente dentro de las extintas fuerzas de defensa, dentro de las extintas Guardia Nacional, y me parece espeluznante lo que he descubierto. Por ejemplo, Marcel Salamín, una de las personas más cercanas al general Torrijos antes de morir. Y que te hace una reseña del libro, casualmente. Me hace una reseña del libro. Él, en su libro, Camino a Cerro Marta, el asesinato de Omar, él sostiene que en el día siguiente de la muerte, del accidente, o donde pierde la vida Torrijos, él se reúne con los miembros del Estado Mayor, con los funcionarios del gobierno de alto rango, para saber cuál era lo que había ocurrido. O sea, ya todo el mundo especulaba que había sido un accidente. Pero él dice, recibe la llamada, silencio, y él dice, me acaban de llamar, no hay sobrevivientes. O sea, ya lo que todos esperaban. Y él va a donde un coronel. Él menciona, me menciona personalmente el nombre, pero no me lo dice, ni tampoco lo escribe en su libro, así que yo tampoco lo puedo escribir. Sí, no te autoriza. No me autoriza a decirlo. Y entonces, él va a donde este coronel y le dice, coronel, me imagino que esto se va a investigar profundamente. Y minutos después de saberse de la muerte del general, este coronel le dice, esto no se va a investigar. Esto fue un accidente y es una orden. Punto y fuera. ¡Uy, chica! Y de ahí en adelante comienza... ¿Más arriba de él no había nadie que diera órdenes, o él era el que daba las órdenes? Él era el que daba las órdenes en ese momento, o hablaba a nombre del Estado Mayor. Señor, yo le he preguntado esto a Roberto Díaz Herrera, uno de los que me ha ayudado muchísimo con el libro. Mi familiar, creo que era primo. Primo hermano, le he preguntado esto al general Paredes. Según Díaz Herrera, si alguien dio esa orden fue Noriega, no se le puede preguntar a Noriega ya. Es difícil. Si le puedes preguntar, persígnate. Aquí, la figura del general Torrijos, como puede ser la figura ahora de otro, digamos, líder político, siempre genera de alguna forma polémicas y encontradas opiniones. Tú aquí, voy a leer muy brevemente dos reseñas. La de Marcel Salamín, que dice Omar Torrijos, era partidario tanto de la igualdad formal de los ciudadanos, principio liberal y piedra angular del Estado de Derecho, como de la igualdad sustancial de los ciudadanos, principio socialista, piedra angular del Estado de Bienestar, ambos empotrados en la Constitución de 1946. Pero, por el otro lado, Carlos llevará a man, dice, Torrijos dejó un legado de autoritarismo, demagogia y corrupción. Su dictadura produjo represión, endeudamiento y despilfarro. Su proceso revolucionario enriqueció a grupos tradicionales y creó una enorme casta de burócratas incompetentes. Dos opiniones absolutamente diferentes. ¿Cuál es tú, siendo definitivamente un opositor al régimen militar en aquel entonces, es llamar la atención que tú puedas tener objetividad en el momento de abordar este libro? Claro. Esta reacción. No fui torrijista, nunca seré torrijista, nunca he creído que eso haya existido siquiera. Pero bueno, lo que sí, en mi estudio, llego a una conclusión. Lo que hoy vivimos de impunidad no es algo nuevo, es algo que viene desde los tiempos de Ramón, desde los tiempos de Torrijos. Entonces, yo he resumido las políticas de Torrijos cuando encontraba algo de corrupción. O encontraba a un ministro que estaba robando, lo cambiaba de puesto. Encontraba a un ministro que se ganaba la lotería, por ejemplo, demasiado rápido y lo mandaba para su casa. O hubiera un carrito demasiado fino. Yo simplemente lo que hacía era quitarle el habla, lo ponía en el congelador, no le hablaba, pero no hay ninguna historia en el tiempo de los 21 años de dictadura de procesar a un corrupto. O sea, se tiró un régimen de impunidad muy grande. Te pongo otro ejemplo. ¿Tú no crees que eso permió a la sociedad panameña? Totalmente, y es lo que vivimos hoy. Lo que vivimos hoy, lo que vivimos ayer en la comisión de credenciales. Y que va a hacer tender, que vamos a tener que esperar cinco años más para desaparecer estos partidos políticos que llegan y se les olvida todo lo que prometieron en campaña. Pero, por ejemplo, he contado con una cantidad de testimonios. Cuando Torrijos se le muere a su madre, doña Joaquina, en un accidente, él le pide al obispo de Veraguas, Monseñor Legarra, que le haga el funeral. Parece que doña Joaquina era muy religiosa. Y Torrijos le pide eso a Monseñor, se hace, creo que es un acto bastante privado. Cuando muere, cuando desaparece Gallego, Monseñor Legarra, obispo de Veraguas, va donde Torrijos y le dice, la iglesia quiere traer dos investigadores. Y Torrijos le dice, sí, cómo no, cuente con eso. Pero a los pocos días, a Torrijos, llama a Monseñor Legarra y lo cita al cuartel central. Ya no solo Torrijos con el obispo, sino Torrijos con el Estado Mayor. Y con un semblante, como me describe, quien me dio el testimonio, totalmente diferente. Monseñor, es para comunicarle que no vamos a permitir ninguna investigación privada sobre este accidente. Nosotros lo vamos a investigar. Por supuesto que no investigaron nada. Pasó muy parecido a lo que a él mismo le pasó más tarde con su accidente. Exactamente. Y lo que pasó con la decapitación de Pagafora en su momento. Claro, pero ya no... Yo digo el comportamiento de los... El libro, los fundamentos en tres etapas. Una, la etapa del golpe. Cómo nace el golpe. Que Torrijos no participa en el golpe, sino Boris Martínez. ¿Y dos? Dos, el accidente. El accidente. Inclusive he entrevistado a oficiales que fueron de los primeros que llegaron al sitio del accidente. He entrevistado, por ejemplo, al periodista René Hernández, que fue el primer periodista que se le permite llegar al sitio del accidente. Y cuando él llega nueve días después, no hay ningún vestigio de lo que ocurrió. Igualito ocurrió en el crimen del presidente Ramón. Cuando los fiscales llegan al hipódromo Juan Franco, se encuentran que todo está limpio, no hay ninguna pista. ¿Y la tercera etapa del libro? La tercera etapa es lo que pasa después de Torrijos. Y llego a episodios, como por ejemplo lo del laboratorio de Darien, que me encuentro con el oficial, el capitán Francisco Álvarez, jefe del batallón o del regimiento Cébaco, que por casualidad descubre el laboratorio de drogas del Darien. Esa es la época post-Torrijos, me imagino. Post-Torrijos. ¿Quién mató al general Torrijos? No tengo tiempo para más y quisiera saber dónde podemos localizar este libro. Bueno, en este momento se encuentra en Editorial Cultural Portobelo. Creo que desde mañana va a estar en River Smith. Pero yo lo tengo en mi oficina. Ajá. ¿Online? ¿No te pueden comunicar en tu cuenta de Instagram? Va a estar en Amazon como a fin de semana. ¿Y al fin de semana va a estar en Amazon? Sí, sí. ¿Cuántos ejemplares de la primera...? 750, ya estoy tirando mil porque creo que va a tener una acogida muy grande. Creo que sí, con documentos históricos como este, o intentos de documentos históricos que lo que hacen es buscar a los protagonistas del momento, de ese momento y hacer patente una historia que si bien es acerca de lo que sucedió al general Torrijos en ese accidente, también es acerca de la historia, antes, durante y después. Así mismo es. Pero lo más importante es que creo que, como tú dices, lo que ocurrió en la época militar sigue permeando la política actual. Y eso es tema para otra entrevista. Guillermo Coches, ¿Quién mató al general Torrijos? Búsquenlo en... Editorial Cultural Portobelo en Vía Argentina. Mañana o pasado estará en Ribesmit y Osmediante y estará en Amazon en los próximos días. Los próximos días. Y yo voy a estar en la Feria del Libro también, en el stand de Grant Morrison, que ya también lo debe tener. El Grant Morrison ya lo debe tener. Muy bien. Guillermo Coches estuvo con nosotros en el día de hoy. No hay tiempo para más. Shock Multimedia. Regresamos con la tercera hora en Aquí Vamos en un momento. Gracias. Escúchanos por la 93.3 FM .3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Aquí vamos por Shock Multimedia.